Y hola chicas, hola chicas de YouTube, ¿cómo están? Una vez más aquí Make en un nuevo video. Y en estos días he estado limpiando un poco lo que es mi PC. Y entre memes, diseño del canal, videos viejos y porno de caballos con enanos, encontré un video perdido, como ya vieron en el título, la serie nunca estrenada de Titanes de Terraria. La verdad pensaba borrarlo, ya que no hay un hilo hasta este video, ni una continuación. Entonces, esto podría afectar más que ayudar. Pero, como no tengo realmente un video colaborativo de alguien de YouTube de Terraria, quería darles ese gusto que nos vieran juntos en al menos un video. Los primeros episodios están en el canal de Terra y en el canal de Blosser, así que un saludazo. ¿Cómo están muchachos? Buenas cabros. Buenas chicos, ¿cómo estamos? Hola, hola. Ay, 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 me voy a morir otra vez. ¿Qué me realcanzó? Estamos en la nochecita. Por mi madre. Los cuatro aquí arriba. Oye, falta alguien, ¿no? Ah, no, estamos los cinco. Esperando. Esperando. No tengo IBR, ¿eh? ¿Alguien tiene baba de slime? Pásenme 20, tengo para el primer invocador. Tengo una. De una. 20, no, no tengo nada. No tengo nada, ¿cómo? Yo tampoco tengo nada, loco, tenemos que parmear. Ah, no, sí, 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 sí. Acá hay 20, en el cofre B22, mira, toma, toma, ¿dónde está Blosser? Estoy por acá. Ah, no, tengo 43, tengo 43. Tengo 43, mira, 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 mira. Vale, vale, pero es que estaba roja. ¿Alguien tiene...? ¿Los está mal la de gas, cabros? Esta fue realmente era para mis antorchas. ¿Alguien tiene una de zafira? Capita, capita, mira, tengo uno de zafira. Voy a hacer ranger de una, papá. Amigos, ya regreso. ¿Alguien tiene uno de zafira? Hasta la próxima. Uno de zafira. No sé por qué hasta ahora zafira o no, no, brother, nada. Deje lingotes de oro para el que quiera, vale. Espera, espera, tengo 22 todavía. Es que no me alcanza para mi pechera ya, lastimosamente. Pero tengo para el báculo de rubí. ¿Alguien quiere ser mago? El miguel. Yo. El miguel. El báculo de diamante, de oro, perdón. Al fin voy a ser un caballero de plata. ¿Alguien tiene para un ganchito? Porque a mí me falta un ganchito. Yo dejé topacio, dejé 36 ahí. Es que no encuentro el topacio. ¿En qué cofre estaba? Desde el otro. ¿En qué me ofreció el báculo? ¡Oh! ¿Qué me lo metí el báculo? Toma, toma, ¿dónde estás, miguel? Toma, toma, aquí está. Tuyo. Gracias. Nada, mi pana. No sé, el topacio lo había dejado aquí y ya no está. Alguien se lo llevó. Yo igual lo estaba buscando y ya cuando... Busque. ¿Alguien tiene estrellas de casualidad? No, pan, hay que ir a buscar, loco. No las tenías. He regresado, amigos. Ya sé que estaban sufriendo porque no estaba, pero aquí estoy. ¿Pero dónde estábamos? De paritas, ¿eh? Sí, Oni-chan. ¡Ani-chan! Ah, mira, ahí está una estrella. No sé quién las había pedido. ¿Por qué voy? Pues en este caso yo creo que vamos a ir a la corrupción, ¿no? No, a la jungla, a la jungla, a la de lado izquierdo. ¿No íbamos a reventar los orbes? Pregunta seria. Ah, buen punto. Yo tengo una dinamita nada más. Pues no sé, yo no estoy grabando. Tengo un corazón latino. Pues vamos a reventar orbes. No sé quién había dado la idea. Sol y canta de cómo la vida. Yo pero la selva. Acompáñame. Ya regresamos. Vamos hacia la derecha. Hacia la derecha a reventar orbes, ¿no? Eh, cabrón. ¿Quién tiene estrella? ¿Esterra? ¿Quién les dice que para el lado contrario no es toda la corrupción? Pues... Corrupción. ¿Por qué preparamos madera? Yo estoy seguro que a la derecha hay corrupción, por lo menos. Sí. Vamos. Espera, que necesito piedra y necesito madera para poder hacerme una... Unas flechas. Vayan yendo, vayan yendo. Yo ahorita lo alcanzo. ¿Qué flechas? No, no, no. Exactamente 1800 flechas. Wow. Ya en el desastre de aquí. Las poquitas, ¿no? Como si tuviera un tornado fuera de la manería. Suena horrible esto. Oye, no me había dado cuenta, pero tengo un invocador de ojo de Cthulhu ya. Hubieras invocado. No. Lo detrás del cofre de delante, sí. Sí, ¿por qué invoquémoslo? A ver. ¿Tú, amigo, qué eres? Una violada del tamaño de qué? El cañón del coronado. Blah, 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 blah. Mey, que espérame. Ahí te voy, perro. Velocidad. No lo vi. Blah, blah, blah. Ya como agarro espita, madre de Dios. Blah, blah, blah. Las alas están... Hola, chicos, ya vine. Hola, gente, hola, gente. Hola, niñas. Hola, niñas. Hello. Bienvenido a mi casa. No hay orbes. Mira, hay champiñones viles. Vayan agarrando todos los champiñones viles que encuentren. Hay uno allá abajo. Eh, tenemos antorchas de... De salió Madrid. De Corruption. ¡Hablamos! Vamos a meter la suerte. Tengo... Corona de Slime. Corona de Slime. Tengo tres invocadores en este preciso instante. ¡Ah! No me persigas, perro. ¿De qué? ¡No! Bueno, he muerto. Lo intenté, amigos. Tengo esto y no dudaré en utilizarlo. Uy, muchos corruptores. Mira, aquí hay un orbe más o menos. En la superficie, a ver si lo alcanzo. No. Con la enemiga. El corruptor este me va a reventar, no? Me va a refunar, creo yo. Ah, sí, sí, me lo hago con patatas. Me lo farmeé, pero y si... Pues no lo alcancé. ¿Quién tiene las bombas? Y yo estoy rompiendo orbes. Ah, va, 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 va. Mosquete. Y salió letal, papá. Acá habrá alguno o no? Mira, aquí tengo ya descubierto uno. Es que... Me quedé sin bombas. A reventarlos primero, papá. Uy, me matan, eh. Me matan, me matan. Funado, eh. Refunado. Demasiado. Ahí está, rompí el segundo, gente. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué salió? Voy de regreso. Yo digo, ¿qué les parece? Vamos haciendo la plataforma. En el episodio del Migue. Enfrentarnos al... Rey Slime. Con la cuerdita. Ay. No funciona lo de la cuerda. Oye, sí, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace en la 1.4? No lo he intentado. ¿Qué hace el Rey? Escala. Sube, escala. Sube donde está. ¿No quiere alguien ir a buscar una explosiva? ¿O una tubillera de viento? Para tener ya la velocidad. Yo optaría por los cristales de vida. Oye, oye, ¿dónde está? Vamos allá. Es que no sé. Pero en la misma cueva de aquí. Es que yo digo que la cueva de aquí ya la tenemos más explorada. Vamos a la hacer, los perros. Sí, sí, la juguera, la juguera, la juguera. Era lo que buscaba. Síganmelo. 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 Es muy retrasado. Vamos. Tunder. Tunder. Tundercats. Para el que viene atrás, le regalo esto. Yo. Ten, 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 ten. Y no hubo falta de robárselo. Bueno, entonces voy a ir buscando exploras. Buenas, Choro. Porque si encontramos los cristales de vida faltantes... También estaría... Oh, ochenta. ¡A la madre! Pega durísimo esta enredadera con cara. ¿Cuántos cristales de vida nos faltan? ¿Cuántos llevamos, la verdad? Siete, ¿no? Creo que siete faltan, ¿no? No, 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 pero faltan siete. Ajá. Faltan siete, o sea, ¿qué pedo? ¿Cómo se consumieron? Sí. No, pero o sea, si ya estaban los diez y se consumió cinco, con el que yo te dije serían seis y faltarían cuatro, ¿no? Pero si se consumieron, pues no se pueden duplicar. Terreno, métete al equipo rosado. Oh, cierto, 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 cierto. Ahí está. Listo. Encontré una casa. Algo bueno, por favor. Hola, amigo Terra, ¿cómo estás? Terra se fue a FK. Es verdad. A FK el men. ¿O no le habrá pasado lo mismo que a mí? Hasta FK. Nada más, pero... Nadie le interesa a un choto. ¡Qué perra! ¡Qué profesional! Nadie le interesa a un choto. Nadie te pregunte. Exacto, güey. Tú lo has dicho, güey. No necesito decirlo, güey. Dale, ahí está el profesional, güey. Yo lo vi en carne propia. El profesional acaba de morirse. Bien chistoso, güey. ¿A la cocinera? ¿Otras botas? ¿En serio? Profesional más funado. Yo tengo mosquete. Debería dispararle así, de una. Debería... ¡No! ¿Qué hice? Entonces, ya estamos haciendo las plataformas. Vale, nice. Tengo esto. Están haciendo plataformas los que están en casi... Bueno, yo las empiezo a hacer. De una, de una, papá. De una. Yo le ayudo, papá. Muerto. Tengo los invocadores. ¡Hala madre! Conseguiste demasiado rubí, ¿no? Como para tener... Sí, encontré demasiado. Pero ya... De hecho, ya me lo acabé. Me quedan tres nada más. Wow. Tengo tres invocadores más. Migue, toma, toma, toma. Eso es tuyo. Esto te pertenece. Y esto también. Fue la única... Enredaderas, no sé si te sirvan, pero ahí está. Por si acaso, sí. Vale, gracias. Fue lo único que pude. Ya después me mataron y pues F. ¿Pues cuántas plataformas quieres hacer? Y no, mínimo tres, loco. Unas tres, claro. Para que nos sirva la arena para... Para todo. ¿Y además para el rey? No, no, o sea, sí, sí. Para el rey. Pero de todas formas, hay que irlo preparando, pana. Al ojo de... De tu culo. Mi hojita de culo. Es... Once. Ahí está, de pana. Sí, ¿cómo está? Sí, muy buenas a todos. Guapísimos. Quédate vosotros aquí. 177. Ayúdenme a picar por aquí, por favor, y gracias. Gracias. Aquí, choclopalta. A mí me encantaría tener la voz, hombre. Para que lleguen los NPCs y ya cuando hagamos los pueblos, pues los movemos. Oye, pero esto no va a ser más trabajo. Porque vamos a tener que quitar las paredes de tierra. Yo lo hago. Es verdad. No, no, qué flojera. Tiene razón, tiene razón. Qué flojera. Mejor lo hacemos aquí. Sería mejor arriba. Uf, papá, encontré explosiva. Eh, bien. Pásátela, boludo. Pásátela. ¿La duplico? Eh, no. Vamos a hacer dos rangers, yo diría. Ah, bueno. No lo hagas, no lo hagas. No sé si alguien va a hacer más rangers. Vamos a hacer dos tanques. Supuestamente, pero pues nadie quiere, no sé. Yo sí quiero hacer dos, mele. Yo soy el mejor. ¿La duplica de un evangelist? ¿O no? Aquí, esto por aquí. Uno, dos. Y esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Pues. Todo aquí sirve, papá. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Si llevan su cronómetro? Eh, sí. Sí. 15 minutos. Una hora. Una hora. ¿Es el recorte que tenemos que hacer y todo eso? No, no, no. Pero pues yo no tengo que hacer ningún recorte ahora. Y al final 30 minutos. ¿Viste tú, no? El que la otra vez se pasó. Sí, igual, igual. Por 10 minutos igual. No, vale. Vale, esto ya está. Bajo a... ¿Siempre las arenas las hago al tanteo? Yo sí las tengo bien medidas siempre. Mínimo, 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 mínimo. 150 bloques de largo. Y... No más. ¿Cuentas los 150 bloques? O sea, como mínimo. No las cuento exactamente, pero es un cálculo. Prefiero que sean más, de hecho. ¿Pero y qué está haciendo Glosser? ¿Qué... eso? ¿Para las casas? Eh... Cacahouse, sí, sí. Ah, ya. Te presento las Cacahouse. Las Cacahouse. En maderita, agradecería que me regalen un poco más. Están buenas, están buenas. Re... Es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son siete. ¿Pueden hacer siete bancos de trabajo? Siete bancos de trabajo, eh. A ver, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí se la toma. ¿Dónde está Glosser? Ahí está Glosser, toma. Es que soy nega, nega. Y también, si me alcanza, con la madera que tienen, siete sillas, por favor, si son tan amables. Gentiles y bondadosos. Falta. Yo con la madera que traigo, ni de broma me alcanza. Bueno, la estructura principal ya está. Ahora, las mesas de crafte que me dieron. Una por Acua, otra por Acua, otra por Acua. Váyanle poniendo las sillitas y las hicieron. Si no, pues ahorita las hago y ya está. No me voy a alcanzar con lo que tengo, pero a ver. Oiganísimo, ¿cómo salió? ¿Cuándo? Dos, seis, siete. No, no. Yo digo que precozco el slime. Se los invoco. Como reto. ¿Están retando, eh? Que si es un reto. ¡Oh, shit! Tengo cien de vida, no mames. Nachos, ha sido un gusto estar con ustedes. Oye, ¿qué pasó? ¿Cuándo aparece? Ah, ahí viene. Ah, desapareció. ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué? 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 Bien desperdiciadote. Desperdiciado. ¿En serio? ¿Qué bueno que Terra no estaba viendo? Pues ya tenía tan chiquito guardarlo. Chale, ya la cagué, ¿verdad? No, no era muy difícil guardarlo, ¿no? Y hacerlo bien. Bueno, digo. Ahora se ve ya al menos. Ya le puso unas antorchitas, chicos. Ya no se preocupen. Ya está hecho. De dos maneras, bueno. Ahora esto, esto. ¿Si tenemos seis lentes? Esto. Verifiquen si son válidas las casas. Ya me dirán. Nada más es para que lleguen los panitas frescos. Bueno, trabaje mientras que yo me chingo un gancito. ¿Si todas las casas son válidas exactamente? Se llena la vecindad. Bienvenidos a las cacahouse. Ahora, no sé quién será. ¡Ey! He vuelto a volver a volver. Ah, entonces nada más tres. ¿Qué naciste? ¿Qué están haciendo perros? Dos fueron testigos de mi estupidez, ¿no? Nada más. Ok. No caché. Bueno, me han ignorado. No pasa nada. Iré a buscar esa estrella que está cayendo. Oh, cobrito. Es para mí, para mí. Déjamela, déjamela. Mía. Una. Epa, necesitamos que aparezca el metraficuente de armas. Porque, fuá, tengo la explosiva y urgente. Necesito balas. También creo que... ¿Quién tenía el mosquete? Sí, yo sé. El blusher, entonces, también necesita pos. Yo tengo solamente 62 balas. Yo no tengo nada. Tengo cero. ¿La explosiva viene sin balas? Yo recuerdo que sí tenía, que sí tenía balas. No, 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 no. No, te dejan balas solamente cuando rompes orbes con el mosquete. Oh. Y te pueden dejar balas ya cuando tienes un arma en el inventario, los jarroncitos, creo, o algo así. Está bien, está bien, está bien. Yo voy a buscar los cristales de vida que hacen falta, locos. Porque no les voy a... Es lo que va que hace rato, pero... Pero se invocó un ojo de Cthulhu y, pues, ya ves. Se invocó. Se invocó. En ningún momento yo tuve ninguno. Desde hace media hora ando con... 14, ¿sabino? ¿Por la terra estás vivo? ¿Sigues ahí? Creo que murió. Oh, lo de altos episodios, ¿eh? Me cuento. Siempre el tercer episodio es el mejor. ¡Full emoción, papá! Estamos bien emocionados, oye, sí. ¿Y el terra por qué no habla? ¿Qué? A ver, locos. No sé. Bueno, a ustedes les dio... ¿Qué? ¿La nube embotellada? Sí. ¿Sí? ¿Que me puedan dar una, por favor? Ah, ok. Yo te la doy. Yo la tengo. Sí. Ah, Blosser, ven. Déjamela en el cofre, bro. Y ahorita subo, ¿vale? Ah, dale. Estoy tratando de llegar a una mina o algo y tratar de conseguir los cristales de vida que faltan. Así que... Espérame, espérame. Tengo que regresar a casa. Iba a buscar más corazones, pero creo que esto ya es todo. Así que, chicos, muchas gracias por ver. Esto ha sido todo. Los videos de todos van a estar en la descripción. Va a ir así progresivamente con cada uno. Y pues nada más. En el siguiente episodio creo que vamos a ir a matar al rey slime. Y bueno, tenemos aquí al Terra que no habla, pero juega. Así que muchas gracias por ver. Nos vemos en un futuro. ¿Y algo más que decir? Amigos, cuídense mucho. Lávense las manos. Los quiero bien, Arco. Cuídense mucho y pasense todos los canalcitos. Así que, gracias. Y... ¡Te la la va! Nos vemos, gente. ¡Suscríbete al canal! Chau!